La compañía de mensajería estadounidense FedEx ha interpuesto este lunes un recurso contra el gobierno de Estados Unidos en el cual sostiene que la empresa no está en obligación de cumplir con la tarea de vigilancia de los envíos de paquetes a China. FedEx ha rechazado la responsabilidad en caso de que los productos enviados a China violen los vetos sobre las exportaciones impuestos por el presidente Trump a algunas compañías chinas. FedEx afirmó en la presentación de su recurso que vigilar los millones de paquetes es una tarea virtualmente imposible en términos de logística, económico y en muchos casos hasta legal. El recurso tuvo lugar después de que FedEx devolviese un paquete que contenía un teléfono de Huawei a su remitente en Reino Unido pues el paquete primero tenía que haber sido enviado a Estados Unidos. Los informes señalan que China estaba preparando la posibilidad de incluir a FedEx dentro de una lista de compañías poco fiables.